Manuel Adorno. Gracias Manuel. No, gracias a ustedes por la invitación. La meca del siglo XXI. El presidente en Estados Unidos hablando de la nueva Roma. Si mientras tanto acá... No, bueno, está bien. El presidente de todas maneras es repetitivo en el norte que cuenta que tiene para la Argentina, es repetitivo en cómo hacerlo y es repetitivo en describir la decadencia argentina. Me parece que eso lo repite siempre que puede y ahora en Estados Unidos no fue la excepción. ¿El discurso lo escribió él? ¿Lo escribe él? Los discursos en general, por supuesto, que le colaboran en el armado, pero sí, sí, todo lo hace él. Porque ha habido como una... Recién lo estábamos comentando. Una diferencia con Davos. En algún momento dijo no le voy a venir a ustedes a explicar lo que es el socialismo. Hay un eje, hay una conexión. Pero me parece que acá fue a vender Argentina. Vengan que es ahora, es ahora o nunca. La fiebre de oro tiene un punto límite. Sí, a ver, me parece que el presidente es muy inteligente y sabe leer y entender en dónde está y a quién les habla. Y acá me parece que ante un auditorio plagado de inversionistas de primera línea, de CIOs de primera línea, lo que hace el presidente y es lo que debe hacer aparte es efectivamente contar a dónde va la Argentina. Y eso me parece que lo hace y lo hace muy bien. Podemos aprovechar que es economista, porque también los inversores preguntan por el cepo cambiario, porque el presidente dice vengan, inviertan, pero todavía acá hay cepo, el que invierte no puede llevarse los dividendos al exterior. Y encima hoy nos enteramos que también hay un impuesto, el impuesto país también se aplica para aquella empresa que quiera girar o darle la plata a sus accionistas de las casas matrices. ¿En eso no preguntan también? Bueno, a ver, no, por lo que describís no es la situación ideal, pero es mejor que lo anterior, ¿no? De todas maneras, a ver, está claro que nosotros tenemos un largo camino por recorrer todavía. Vos me mencionás el cepo, pero los inversores tienen otro montón de problemas en la Argentina desde hace mucho tiempo, incluso mucho peores que el cepo, ¿no? Digo, hasta hace poco discutíamos a los sindicalistas bloqueándote plantas, hasta hace poco teníamos una inflación descontrolada, hoy inflación altísima y todavía en números horrorosos, pero la estamos aniquilando la inflación, digo, es cuestión de tiempo, porque se hizo todo lo que había que hacer para, y lo seguiremos haciendo, para efectivamente que la inflación ya no sea un problema, no solo para el inversor, sino para vos que tenés un almacén que no sabés qué precio ponerle a la lata de tomate. Déjame, perdóname, Manuel, hoy tuiteó sobre el tema del cepo el presidente, me dicen. Yo, a ver. Ah, bueno, claro, lo del fin de semana, sí, claro. Dice, está en un debate con muchos economistas de la Argentina, ¿no? Justamente que están reclamando con diferentes tonos, desde un Domingo Cavallo a otros que señalan, en algunos casos, de muy buena fe, otros no sé. esto de si no saldría, digamos, si no habría condiciones como para flexibilizar, si no salir del cepo, flexibilizar más. Bueno, pero de todas maneras, y seguramente Sofía lo sabe muy bien porque lo sigue de cerca, te diría que todas las semanas el cepo se va flexibilizando, no tal vez en lo que uno entiende de el cepo, uno lo lee solamente como el hecho de poder comprar infinita cantidad de dólares en una ventanilla bancaria, pero el cepo es algo mucho más profundo, por supuesto que es un problema, estamos trabajando en eso y de hecho tiene el tiempo, tiene los días contados. Digo, después vemos si esto se da a mitad de año, si esto se da a fin de año. ¿Puede ser más específico? ¿Cuánto? No, no lo sabemos porque el presidente Milley no da pasos en falso y el equipo económico menos aún. Pero está claro que el cepo tiene los días, los meses o el tiempo contado. Después veremos cómo la realidad va avanzando y en tal caso cuándo es ese momento. Pero una economía con cepo es una economía que se le dificulta mucho crecer en el mediano y largo plazo. Depende del mercado, me respondieron a mí. Bueno, vos hoy tenés una ventaja que no tenías antes que tenés un montón de ventajas, ¿no? En principio que no tenés un gobierno de delirantes como teníamos hasta el día de diciembre pasado. Lo cual ya es una ventaja porque todo lo que hacemos es en pos de ir liberando todas las trabas, regulaciones y en este caso el cepo que nos dejaron. y más allá de que hay un montón de cosas que se están haciendo y la brecha es, digamos, no cero pero bastante cercana a ser. Perdón, me dicen que tuiteó Elon Musk después de la reunión con el presidente. A ver. Gran encuentro con el presidente Milley y la foto. Ah, la foto que habíamos visto. Bueno, ¿hay algo más extra que tengas de información acerca de esto? A mí me causa a veces me saca una sonrisa que sorprende este tipo de fotos, No, 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 no la foto, no. Porque mirá el delirio en el que estábamos que una foto con un empresario te llama la atención, ¿no? Son dos personajes y lo digo con mayúsculas muy interesantes. Lo comentábamos en el primer encuentro. Elon Musk es un empresario distinto, ¿no? Bueno, distinto y aparte es uno de los principales empresarios del mundo con una mente distinta y además porque hasta hace poco era, digamos, ¿te imaginás a Alberto Fernández con Elon Musk? Claramente es una... Imposible. Lo que sorprende es la reiteración con lo delirio me parece un detalle. Yo respecto de... Recién Eduardo Feynman hablaba, reproducía las declaraciones que dio el presidente Milley a una colega de la BBC en donde cito textualmente el archipiélago Malvinas está en manos del Reino Unido y tiene derecho a estarlo. ¿Hay alguna aclaración que hay que hacer desde la vocería? No, de hecho yo en esa entrevista en general estoy en las entrevistas detrás de cámara y las escucho con atención y tomo nota, etcétera. No, a ver, el presidente es claro, las Malvinas son argentinas, nosotros pensamos en una Argentina a larguísimo plazo, nosotros no pensamos en una Argentina de cuatro años en una Argentina de ocho en el caso de que nos toque gobernar ocho pensamos en una Argentina mucho más allá de estos cuatro u ocho años y nosotros pensamos la diplomacia en términos de largo plazo lo de Malvinas no lo vamos a resolver de un día para el otro pero si vamos a hacer todo lo que haya que hacer todo lo que tenga que hacer un país que respeta la diplomacia que respeta la paz y que respeta las leyes en línea con recuperar las Malvinas lo vamos a ver en la presidencia de Milley bueno, probablemente no. Perdón la pregunta ¿la presidencia ratifica la expresión el Reino Unido tiene derecho a estar en Malvinas? Bueno, a ver en principio nosotros no, pero lo que quiso decir el presidente o lo que la expresión que tuvo el presidente fue en virtud de que la paz la paz y la diplomacia indica que eso efectivamente es así no que deba ser así ni que corresponda que así sea me parece que estamos haciendo un mundo detrás de algo que yo lo aclaré hoy incluso en la conferencia de prensa lo he aclarado un montón de veces en la conferencia de prensa y el propio presidente Milley también lo ha aclarado sí, vamos a hacer una cosa bueno, vos no la viste pero fue lo que pasó no, te acabo de pasar un tuit de Diego Guelar que estuvo con el tema bastante Diego pongamos el párrafo del presidente con la BBC puede ser que no es una solución instantánea sino que es una solución que va a demandar tiempo entonces nosotros no vamos a resignar nuestra soberanía y tampoco vamos a tener una situación de conflicto con el Reino Unido voy a tratar de convencerlos que ese territorio es argentino no por qué no porque si digamos ese territorio hoy está en manos del Reino Unido o sea tiene todo el derecho de hacerlo ratifica el gobierno que tiene todo el derecho pero no entiendo cuál es el problema sobre qué dan vuelta si hoy las islas están ocupadas si la ocupación es ilegítima o es legítima esto es una cuestión no de un perurito personal el derecho internacional dice que si un estado reconoce el derecho de otro estado a estar allí no puede reclamar la soberanía es pacífico en el derecho internacional ¿sabes lo que pasa? vos estás buscando un conflicto donde no lo hay yo dije que el Reino Unido tenía derecho a estar y una contradicción donde no la hay te estoy diciendo para nosotros las Malvinas son argentinas vamos a hacer dentro de la diplomacia y dentro de la ley todo lo que tengamos a nuestro alcance para siempre ir en línea con recuperar las Islas Malvinas y hoy están ocupadas por los ingleses ¿qué otra declaración pretendés? distinta a la del presidente que puede corregir y decir fue un error no pasa nada yo noto como una intolerancia a una opinión decidente ante yo una pregunta que le hago usted se enoja rápidamente dice no haga su mundo es una pregunta las opiniones disidentes nosotros las incluso hasta las fomentamos porque nos parece sano ahora no me hagas decir algo que no voy a decir digo porque no está ni en la cabeza ni en la opinión del presidente ni en la mía ni en el de nadie de su gabinete a ver que dice Diego Guelar que pedía la aclaración de Cancillería dice la propia BBC destaca que el comentario del presidente Millet en el reportaje fue significativo dado la actitud de todos los anteriores líderes del país que se negaron a reconocer a las islas como británicas entonces dice 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 allí lo que está pidiendo Guelar dice la Cancillería con una ratificación del concepto histórico bastaría no con una aclaración de Cancillería quedaría todo superado dice Guelar que asumo no será considerado un opositor bueno te hago una te hago una consulta ¿listo? no va a haber que sepas ninguna yo acabo de transmitir la posición del presidente digo después lo que a la interpretación que se haga de determinados dichos yo me excede bueno Sofi festival de importaciones este es otro tema porque el gobierno dijo ajá o sea que no quieren no quieren retrotraer los precios vos dijiste creo en una conferencia se abre la importación para algunos productos claro no en realidad en aquel momento de aquella conferencia estábamos en condiciones de empezar a liberar determinadas determinados determinadas importaciones y se empezó con la de los con la importación no solo de alimentos en realidad había también productos de higiene de limpieza incluso en aquel momento me acuerdo que había los famosos repelentes sí digo había una una batería de productos en virtud de avanzar con con la con digamos con un comercio mucho más libre con el mundo bueno llegó ese momento porque yo veía en las redes que había sacaban fotos en la en las góndolas de algunos productos perdóname y en ese contexto se dio porque había habido reuniones con el ministro de economía y empresario del sector que algunos habían reconocido que efectivamente en virtud de lo que se pregonaba un dólar a 6.000 8.000 a 10.000 efectivamente los precios los usaron como cobertura de riesgo ¿qué es el festival de importaciones? bueno lo que anunció había adelantado el secretario Adorni y hoy sí confirmó es que bajan aranceles para algunos productos como líneas blancas podemos decir heladeras heterodomésticos para neumáticos y para fertilizantes entre otros pero son los que van a bajar importaciones aranceles ¿esto qué es lo que busca el gobierno? es que bajen los precios de estos productos por ejemplo como decíamos heladeras o neumáticos de hecho tenemos a la producción que hizo un comparativo de cuánto cuesta porque últimamente en las redes es cuánto cuesta tal cosa en Chile cuánto cuesta tal cosa en no sé Brasil pero fundamentalmente las comparaciones son con Chile esto lo que encontró la producción cuánto cuesta un lavarropas en Argentina 1.200.000 pesos y lo que cuesta en Chile que también a pesos argentinos sería menos de 350.000 pesos hay un 335% de diferencia y eso es algo que venía contando ahora que lo estamos mencionando mucho Alberto Cavallo que es el hijo acá tenemos otro ejemplo con neumáticos otra vez la diferencia esto lo corregoré hace poco estuvo en Mendoza me lo contó el hombre que me llevó hasta la bodea cuando fuimos me lo dijo que transporte me dijo si nuestro jefe se pasa a la cordillera porque va a comprar los neumáticos y es que sí bueno acá de vuelta Alberto Cavallo economista de Harvard hijo del ex ministro hizo un comparativo de Argentina está cara o barata y dice que en algunos artículos Argentina está más barata que en Estados Unidos como en algunos alimentos pero en lo que es electrodomésticos o electrónica en general porque incluimos computadoras Argentina está 80% más cara en dólares ahí lo tenemos ahí en inglés lo pone 80% más cara en dólares de lo que cuesta en Estados Unidos y por eso es que el gobierno busca con esto bajar aranceles a ver si se logra bajar un poco los precios ¿por qué? ¿por qué? porque lo escuché en una conferencia de una hora a Ricardo Arriazu tocar este tema y decir que en realidad lo que está acá es la estructura que generan estos precios no es un problema del tipo de cambio porque cuando nosotros decimos corregime ahora apelo al economista no es un problema del tipo de cambio alto o bajo sino de la estructura de costo bueno pero vos en Argentina tenés un problema desde hace mucho tiempo que vos no te olvides que venimos de décadas de un estado que te decía che ¿por qué no nos encerramos? ¿por qué no nos aislamos del mundo? ¿por qué no vivimos con lo nuestro? que vamos a vivir caro pero mejor ¿no? era un poco la lógica entonces vos acá tenías jeans por ponerte algo ¿no? un jean de mala calidad que lo pagabas cuatro veces más que en el exterior y ahí tenés un montón de componentes digo tenés seguramente el tipo de cambio que te influye pero también tenés seguramente fletes, impuestos mano de obra y otro montón de cosas más que te pegan en el precio que vos puedas conseguir de un producto que se haga o que se ensamble acá y está claro que vos tenés que ir a una a la mayor liberalización del comercio internacional digo ¿por qué si vos podés importar productos más baratos? ¿por qué le vas a hacer pagar al argentino un producto el doble de lo que vale en el exterior? ahora ¿pasa ahora? ¿va a pasar con estas medidas? probablemente no digo venimos de un gran desorden que con el tiempo se va a ir corrigiendo pero estas medidas de bajar aranceles y de abrir importación se va a convertir así como dijiste las motosierras para siempre van a ser medidas estructurales o correctivas bueno es que a ver es que la línea digamos acá hay que usar el sentido común digo está claro que es irracional que lo que afuera se pueda comprar más barato nos obliguen a comprar lo que va más caro pero te van a decir más allá de los proteccionistas de siempre te van a decir si vos abrís todo la Argentina no puede competir ni con la lata de tomate chilena vos tenés que ir por supuesto que vos la competencia tiene que estar dada en igualdad de condiciones porque si no está siendo muy injusto pero también hay que entender que nosotros somos muy buenos somos muy buenos seguramente produciendo soja o aceite de soja y somos muy malos tal vez produciendo no sé microprocesadores y eso hay que entenderlo en la Argentina no podemos hacer todo y solo vivir con lo nuestro tenemos que interactuar con el resto del mundo el mundo esto lo descubrió hace 100 años nosotros todavía estamos discutiendo a ver si es bueno o no abrirse al mundo digamos no hay que venderle a 47 millones de argentinos hay que venderle a 8 mil millones de seres humanos y esto hay que entenderlo y este va a ser un proceso por supuesto que gradual por supuesto que va a llevar su tiempo pero es ir repito es irracional que vos tengas efectivamente que pagar productos mucho más caros por encapricharse en que tienen que ser hechos en Argentina ¿se lo puede explicar como cuando digamos vestías esta mesa con tu presencia como economista en tu mirada periodística ¿cómo es esto de que hay deflación y que los salarios le pueden estar ganando en este momento a la suba de los productos? bueno acá va otra aclaración del presidente también que me la preguntaron en la conferencia de prensa en un momento que el presidente las aclaraciones me las hace a mí dijo es que se irritan para que no mueras de literalidad pero para que ustedes no mueran de intolerancia no se nos gención o disidente ¿hay deflación? concretamente yo frente a Sofi me da vergüenza preguntar a economía perdón Sofi ¿hay deflación hoy? a ver si con un índice de inflación del 8, 10, 12, 15% mensual yo te hablo de deflación claramente te estoy mintiendo en la cara lo que estamos diciendo es que algunos precios durante abril mostraron deflación que eso no significa que en una economía con niveles de inflación récord en el mundo estemos hablando de deflación y de hecho el presidente a lo que se refirió cuando dijo los salarios le ganaron a la inflación fue cuando calculó el índice salarial ahora no recuerdo pero creo que el RIPTE de marzo versus la inflación de marzo que había dado dos puntos por encima tampoco dijo que efectivamente estamos en una fiesta salarial donde le estábamos ganando todos a la inflación simplemente se refirió a un periodo en particular está bien vos dijiste deflación no lo dije yo Manuel hasta mañana dijiste deflación lo pasamos en vivo pero te aclaré el presidente dijo que le cortó no lo dije yo no te enojes hay que escuchar todo no lo que a uno le sirve de título gracias por la enseñanza ¿cómo se llama el periodista? perdóname yo lo que dije fue que hubo deflación en algunos productos de rubro de la alimentación me alegra la aclaración de los productos de limpieza no pero lo dije en la conferencia no que te lo estoy aclarando porque me olvidé decirlo hoy a la mañana ¿cómo se llama el periodista? y me encanta la disidencia la disfruto vivo hace 10 años no se nota mucho Manuel no se nota mucho y te lo puede decir Pablo que me debe recordar que amaba la disidencia y me divertía mucho la disidencia yo no me metí acá para estar guiando corderos yo me metí acá para despertar de gores ¿quiénes escuchamos rugir? ¡Viva la libertad de cabajo! ¡Viva la libertad de cabajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad de cabajo! ¡Viva! 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 ¡Viva!